La cosa es que aquí nadie, ni su esposa, güey, quiera el pollo briseño. Sí, güey. Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a un capítulo más de las pláticas del mal. La Liga Mexicana regresa hoy. Ya por fin tenemos fútbol. Al fin, güey, porque ya estamos viendo pura pinche Liga Argentina que no vale madre. Por cierto, les presumo, ya tengo la nueva playera de la América. La Amarilla, por alguna extraña razón, la gente de la tienda de la América en el estadio Azteca no la tiene. O sea, no has trabajado en un mes, idiota, y el día que vas a estrenar tu playera. Tu única chamba. Tu única pinche chamba es tener esa playera ese día y no la tuvieron. Entonces compré la de visitante, no sé qué les parezca, la vamos a quitar dentro de la compu. Está chido, ¿no? Está, está facherita. Está facherita, facherita. Pero bueno, reiniciamos la Liga Mexicana. Hasta ahorita, pues los fichajes que están, pues ya están. Yo no creo que vaya a haber gran movimiento ya a partir de ahorita, quizá uno o dos. Pero, ¿cómo ves a los equipos, Ángel? ¿Cómo ves a Liga Mexicana? ¿Estás emocionado como yo o te vale madres? Pues me vale tanta madre como no tienes idea. Se acaba de lesionar JJ Macías, güey. Sí, es cierto, güey. Entonces, ocho o nueve meses fuera. Ligamente cruzado, ¿no? Entonces, ya sabes. Y Chivas que no iba a contratar nada, güey. Que le está rogando Orbelín Pina. De verdad, yo nunca había visto a alguien sin tanta dignidad como la directiva de Chivas. O sea, le rogó por Twitter, güey. Ya le ofreció dinero. Estuvo más cerca. Subió en su publicación toda pedorra, güey. Sí, toda pedorra, güey. Con el Orbelín ahí, güey. La neta, sí está lastimoso, güey. O sea, está lastimoso el asunto. Están arrastrando la grandeza. Sí, o sea, si ya te dijo que no, güey. Ya, güey. No se ruega, güey. Ya te hubiera sido por Guzmán de Pachuca. Güey, ¿sabes qué me cagó? Dueñas a Juárez. A Juárez, dueñas a Juárez. Si les hubiera funcionado a usted. Ahora, ojo, a la América. Exactamente. Si están diciendo que no hay mercado de mexicanos. Sí hay. Ya te dije dos de material de selección. Que se fueron a Juárez y a otros. O sea, fueron a otros equipos que pueden haber llegado perfectamente a Chivas. Entonces, por eso. Que va a empezar la liga. Que empiece. Y chingando la madre ahí con Orbelín, Orbelín. Y Orbelín dijo que no, que no, que no, y que no. Es más, estuvo más cerca de llegar a Toluca, güey. Que llegara a Chivas. Que llegara a Chivas. Y es más, una semana sí estuvo Carlos Vela en el mercado. Sí, hubo una semana. Una semana sí estuvo Carlos Vela en el mercado. De menos que se hubiera escuchado Chivas. O sea, ya lo buscó. No le llegaron al precio. Que le ofreció una la nota, güey. Por ejemplo, ahorita lo que ofreció Pumas por Delpetre. Digo, por este. Por Toto. Por Toto, güey. Fue un chingo de dinero. O sea, lo de Pumas esta vez sí. Otra vez no va a haber papel de baño. No va a haber papel de baño en la UNAM. Pero. Pero va a estar el Toto Salve, güey. Pero va a estar el Toto Salve. Entonces, bueno. Hablando de Chivas. Empezando por Chivas. Digo, no hay mucho que hablar. Realmente es única incorporación es mozo. Y muy medianito. No. Digo, para la zona baja. Pero de ahí en fuera no tiene nada más. O sea, prácticamente se van a quedar con el mismo equipo. Sin JJ Macías que se lesionó. Y que yo siento que ahorita. Y sin Gudiño, güey. Sin Gudiño. Sin Cisneros. O sea, es mucho. Sí, tienes razón. Tuvo buenas bajas. Y no tuvo altas, güey. Nada más tuvo una alta. Ajá. Y más. Seguramente van a agarrar algún pendejo del tapatío. Pero realmente lo de Chivas ahorita que se lesiona JJ Macías. ¿Por quién vas? Tienes que ir por alguien. Tienes que ir. A huevo. Y no hay. ¿Quién, güey? Ya no hay. Ahora, ¿vas a ir por Henry Martín? Te vas a atrever. Se lo regalo, eh. Yo se lo regalo. Te vas a atreverte por Henry Martín. Que es muy malo, güey. Pero debería. Bueno, pero peor que Saldívar no es. No. Porque Saldívar sí es muy, pero muy, pero muy malo. Todos los Saldívar son muy malos. Todos los Saldívar son malos. Si pides a Saldívar eres malo. Eres malo. Ya naciste para ser malo en el fútbol. Entonces realmente con Chivas no es contendiente. No. No es contendiente. Vamos a hablar de lo que dio la sorpresa, sinceramente, en este mercado de verano. Más que la América. Inclusive yo digo que más que Toluca. Porque creo que Toluca fue mucho fichaje, pero no tan remombante. Son puros güeyes de 32, 33 años. Sí, o sea, que son de la Liga Mexicana. Que seguramente van a funcionar bien, pero que no llamaron tanto la atención. Ahora, necesitas verlos jugar a todos juntos. A ver si jala. Porque si metes ocho cabrones de un jalón, ¿cómo le haces? O sea, no es lo mismo cuando tienes una base armada. Que cuando. Y la refuerzas con dos o tres a cuando traes ocho. Que cambias, que cambias un, porque dejaron ir un chingo y se va a ir. Y se van a un chingo. Entonces tienes que ver cómo juegan contra. Yo siento que se reforzó muy bien Toluca, pero hay que ver. Pero realmente a nadie le pinches importa el Toluca. Entonces no vamos a hablar del Toluca. Los Pumas, güey. Los Pumas dieron de qué hablar. Se ha hablado toda la semana del Toto Salvio, de cómo le ganaron el fichaje a Boca Juniors. En Argentina están muy ardidos. Y por dinero, güey. Y por dinero, güey. La segunda nómina más pinchurrienta del fútbol mexicano, que son los Pumas. Se fueron y le ganaron a Boca Juniors por dinero a un jugador. A billetazos, güey. O sea, realmente es impresionante. En Argentina se están cagando, están ardidos. ¿Cómo se llama este pendejo Caruso? El carroso, no mames. No puede ser, güey. Por ahorita ya le contesté. Vayan a mi Instagram, ya le contesté al pendejo. Que se ardió el idiota. No, se ardió, cabrón. O sea, están muy ardidos en Argentina. Que si nosotros tenemos que de dónde viene el dinero. ¿Qué les importa, güey? Y después, al final, hasta donde yo sé, el dinero de los 17 equipos de la Liga Mexicana, según es limpio. Sí. Y hasta ahí nos quedamos nosotros. Hasta que no demuestren lo contrario, el dinero es limpio. Exactamente. A ver, tú pendejo Caruso o Carroza, o no sé cómo te llames. Tú eres periodista, güey. Investiga. O sea, ven a investigar a tu trabajo. ¿Tú eres periodista? No. Yo no soy periodista. Yo nada más hablo de lo que veo, de lo que escriben, de lo que más o menos alcanzo a investigar. Pero no es mi chamba. A mí no me pagan por hacer eso. A mí me pagan por hacer videos pendejos. No por andar investigando. Entonces, si tú crees que la América tiene dinero mal habido, que el Cruz Azul, que el Monterrey, que Tigres, que Chivas, adelante, ven, investiga, destapa la cloaca y revoluciona el fútbol mexicano. Pero si no tienes pruebas, entonces vete a chingar a tu puta madre y cierre el hocico, güey. No estés hablando, paja. No estés hablando cosas que no te constan, porque hablar a distancia es bien fácil, güey. O sea, hablar así a kilómetros de distancia es bien fácil. No, y aparte no parece alguien que tenga los huevos de sostener lo que yo dijo. No, cabrón, porque yo te apuesto que es hijo de su puta madre, lo veo, le soplo y se orina, güey. Sí. Te lo juro que le soplo y se orina, güey. Entonces, son esos güeyes de que, ay, sí, soy bien bravito, soy bien bravito, los ves en vivo y se nos mean. No, güey, yo no dije nada de eso. No, güey, no es cierto, güey. Me sacaron de contexto. Es personaje, era bait, era bait, güey, era bait. Así me lo imagino el hijo de su puta madre. Pero bueno, ya hablando de las contrataciones de Pumas, del Petre es una buena contratación en lo que era América. También le ganaron ese fichaje a la América a billetazos y no estamos haciendo tanto drama, güey. Nos ganaron, punto, ya, fin, a lo que sigue. Y qué haces, buscas un mejor jugador. Buscas un mejor jugador o no andas, si te ganaron por dinero adelante, está bien. Hay que tomar en cuenta, mira, si el Totosalvio se va de Boca Juniors, qué haces, te traes otro cabrón. Y con eso, ¿sabes qué? Aquí a la afición no le va a hacer falta un jugador de este nivel. Y yo, por ejemplo, me decía, era banca y todo lo que sea. Está bien. La cosa aquí no era si era banca o no era banca. La realidad es que Boca Juniors quiso renovarlo y Pumas le ganó. Y la otra cosa es que el Totosalvio a Boca Juniors le costó 7 millones de dólares en el 2019. Hoy se va gratis. Entonces no me vengan los argentinos a decir, oh, qué negociazo hicieron los Pumas contratando a un jugador lesionado cuando ellos contrataron un güey por 7 millones y lo vendieron en cero. Entonces no me vengan a mí a decir, mamás, es como si yo compro un coche hoy y en tres años te lo regalo, güey. Qué negociazo. Qué negociazo hice. Qué negociazo. Entonces, no, o sea, de que Boca Juniors perdió, aunque no lo quieran aceptar los argentinos, perdió. Y por eso la tienen bien adentro, güey. Y por eso la tienen bien adentro. Por eso salen a decir mamadas y a demeritar el dinero y la liga que tenemos. Y es más, como si a los argentinos les... Tú me dijeras, puta, es un equipo como el Manchester United que va a dejar ir a Pogba Libre. Dices, órale, es el Manchester United, a esos güey le sobra dinero, pueden regalarlo. Pero Boca, Boca, el equipo que quiso contratar a Roger Martínez en 15 pagos, o sea, no le sobra dinero. Ya se hubiera retirado a Roger y no lo acaban de pagar, güey. Exactamente, güey. O sea, Boca Juniors. O como lo hizo Independiente con el sencillo, güey. No, Independiente le sigue debiendo, güey. Los sencillos lo siguen debiendo. Entonces, no me vengan los equipos argentinos ni los hinchas argentinos a decir, no, che, aquí lo que sobra es plata, porque no, lo que sobra no es plata. A lo mejor allá plata significa garra y aguante. La pasión y aguante, porque no sé ustedes allá. Plata aquí es dinero. A plata aquí es dinero, allá no sé. Pero aquí la neta uno no come de pasión y aguante, no sé si tú comas de pasión y aguante. No, no necesito dos cabrones acá medio encuerados, así. Eso no me va a dar de comer, acá se come tres veces al día. Se come tres veces al día y carne. Entonces, la realidad es que Totosalvio vio por su familia, vio por sus intereses, es que se va por dinero, sí, güey. Como cualquier persona que tiene un trabajo, si le ofrecen una mejor calidad de vida, si le ofrecen mejor sueldo, muy probablemente vaya a tomar ese trabajo. Y la verdad yo no lo veo mal. No, además el glamour que te da venir a la Ciudad de México, güey. A ver, a ver, mijo, sinceramente. A ver, ya quitándonos y sin ser un plan de meterme con el país. Pero de vivir en México a vivir en Argentina, está mejor vivir en México. Por mucho, por mucho, por mucho. No sé si por mucho, pero sí es mejor, o sea, sí está un poquito más arriba la Ciudad de México que Argentina. Lo siento, no es una cuestión, no los odio, los quiero mucho a Argentina. Y luego llega a una de las mejores zonas de la ciudad, va a llegar a vivir al Pedregal. Exactamente. Va a llegar al sur de la Ciudad de México. Va a llegar como príncipe aquí. Sí, lo siento, la Ciudad de México sí es muy glamurosa en ciertas partes. A donde van los futbolistas es muy glamurosa. Que lo que tienen los pinches Pumas es que juegan al mediodía con un calor de su puta madre. Eso, eso va a ser así. Ya de ahí a que funcione el Toto Salvio, ya es otro pedo. Eso ya entra en lo deportivo, ya si ficharon a alguien que se lesiona mucho, que si se madrió a su esposa, ya es otro pedo. Que luego, luego mencionaremos lo de la madre, porque creo que se madrió a su esposa. Pero, pero bueno, al final aquí lo que importa es que le ganaron un fichaje. Entonces era más fichaje para el Atlas, güey. Palame, güey. Palame, güey. No, pero por ejemplo, si hay que recalcar, güey, que cuando el América quiso traer de regreso a Ibarra, se hizo un desmadre, que si en América fomentábamos no sé qué. Salió en todos los puristas, güey. En todos los pinches, todos los puristas. Güey, hasta Luis García que se puteaba aquí del castillo salió a mamar, verga, güey. Es el príncipe de las puteadas, güey. Es el príncipe de las puteadas, güey. Y todavía se puso... Se indignó, güey, ¿no? Se indignó, güey. Y ahorita que viene un cabrón a Pumas, un equipo que representa a la máxima casa de Estudios de México. Ah, no. Ahí sí no nos importa su pasado, lo que importa es la cancha. Exactamente. Ahí vale su talento futbolístico. Pero bueno, ya sabemos que aquí en México se mide diferente. La moral es convenenciera. La moral es convenenciera. Realmente vendía mucho hablar de Renato Ibarra. En este momento no vende tanto hablar del Toto Salvio, su pasado. Vende hablar que Pumas se sacó la riata y se orinó en Boca Juniors. Porque eso fue lo que pasó. Se orinaron en Riquelme y en Boca Juniors, güey. Eso no se los quita a nadie. Pero bueno, pasando a otros temas. El América. El América creo que se refuerza poco, pero bien. Solamente tuvo tres refuerzos. Pero muy buenos refuerzos. Puntuales. Es a lo que volviéramos, güey. O sea, necesitas una base y de ahí reforzar la base. Porque el América, bien o mal, llegó a semifinales. Fue uno de los mejores equipos del torneo pasado. Entró entre los cuatro primeros. Realmente tenía un buen equipo, pero le hacía falta ese plus. Ahorita yo creo que con Néstor Araujo va a estar un poquito más controlada la defensa. Se va a quedar Bruno Valdés. Entonces realmente no se va a jugar. No, y aparte la sinergia que ya tiene Ochoa con Araujo. Que se conocen de selección. Ya juegan, van a jugar en América. Entonces creo que le puede servir tanto a la América como a la selección mexicana. Y la otra cuestión exacta. América es la selección mexicana. Y también está Jorge Sánchez, güey. Que también es la selección profesional. Entonces realmente, si lo vieras desde el punto de vista de Ultimate Team, sí tendría un buen equipo. Lins Verdes, güey. Lins Verdes. Y bueno, enfrente lo del Cabecita Rodríguez. Pues creo que es la pieza que le faltaba a un América que es muy chato. Y antes de que empiecen a mamar con que Nico Castillo 2.0 es la contratación del torneo. Sí. A mi punto de vista el Cabecita Rodríguez es la contratación. Yo me leería entre el Toto Salvio y él, pero el Toto sí viene un poquito más lesionado. Sí, viene como más roto. Más roto. Y viene a demostrar. Sí, o sea, realmente. Y el otro ya tuvo una carrera aquí. Yo sinceramente no creo que en seis meses se te olvide como jugar fútbol. Ni aprendes a jugar en seis meses, ni se te olvide en seis meses. Entonces, yo creo que ahorita... Hay que ser bien realista. Lo que pasó con Nico Castillo es que no lo armó en Benfica y se entiende porque es de las ligas top de Europa. Las seis, las siete. Y la otra es que... Te vas a Arabia Saudita, güey. Sabes perfectamente que es irte a robar, güey. Es irte a mamar todo el dinero. Y con Nico Castillo también. Somos muy injustos con él. Sus números mientras estuvo en América no fueron malos. El güey no quiso lesionarse. No es como que él amaneció un día y dijo, güey, me voy a morir de una puta trombosis. No, güey, o sea... Y quiero estar al borde de la muerte hoy. Quiero estar al borde de la muerte hoy. O sea, no, es mala suerte. Es algo que te puede pasar a ti, a mí, y que no se sabe hasta que ya te está cargando la verga. El caso de JJ Macías, güey. No, salió, no me despertó hoy, güey, diciendo... No me voy a lesionar. Me quiero romper para nueve meses. No mames. Yo creo que Nico Castillo fue profesional. Nico Castillo fue un gran jugador. Desafortunadamente, sí le hicieron brujería. Sí le hicieron mal de ojo. La gente de Pumas, evidentemente, contrató a alguien para... Un chamán. Un chamán, un brujo. Porque lo que le pasó, de verdad, es de no creerse. Salía de una lesión y caía en otra lesión y regresaba y después... Yo me acuerdo cómo entraba todo ilusionado a la cancha otra vez. Sí, o sea, él entraba con una ilusión, güey. Sí, güey. Porque él quería demostrar en América, él quería demostrar en el equipo más grande de México. Y es que viste mucho, güey, ser del América. No, claro. Viste más que ser de Pumas. O sea, esto va... Pero bueno, desde la banca, lesionado y como sea, tiene más títulos que Pumas en los últimos 10 años. Entonces, yo veo... Ahorita vamos a hablar de tu top 5 de los favoritos. Pero bueno, yo creo que el América se refuerza poco. Pero bien Jürgen Damm. Creo que si pueden... No llega como titular. Creo que puede ser un buen refuerzo. Alguien de la banca. Un revulsivo. Un revulsivo. Pero creo que dentro de lo que cabe, el América hace bien. No se desprende casi de ningún jugador. Creo que lo único que se va es Otero. Y ya, creo que el América realmente no se... También se anda yendo... Yolanda Silva se fue. El de central, ¿cómo se llama? Bruno. Bruno anda con que se va y con que no. Pero bueno, independientemente yo creo que no sería... Porque ahí está Cáceres, está Meré, está el Chavito, está el Nuevo Lara. Entonces, creo que ahí no hay tanto problema. Cruz Azul, creo que tampoco hay mucho que hablar de Cruz Azul. Hasta hoy creo que llegó el de ese defensa de defensa y justicia. Pero tampoco es como que es la gran cosa. Yo siento que Cruz Azul es un espejismo lo que pasó ahorita ganando la Supercopa de la Liga. No lo veo a Cruz Azul entre los favoritos. Tiene un desmadre en su directiva. Tiene un desmadre de poder. No ficharon gran cosa. No ficharon gran cosa. Entonces, yo veo un Cruz Azul no tan fuerte. Creo que fue mucha suerte para ellos el haber ganado ahorita la Supercopa de la Liga MX. Y no demuestra realmente que ahorita sea un equipo que sea contendiente al título. Los Tigres no contratan, pero los Tigres no necesitaban contratar. No, ya tienen su base. Ya tienen armado todo. Únicamente les hace falta un poquito más de suerte. Sí, mejor dirección. Y que se terminen de acoplar todo lo que ya tienen. Entonces, yo creo que ahorita con la salida de Carlos González, que fue la única salida, yo creo que por ahí pueden... Obviamente, tú sabes que los egos siempre van a estar. Entonces, yo creo que también, si ya no estaba funcionando Carlos González, está bien que saliera Tiena Guiñac, que es el mejor extranjero de los últimos años en la Liga Mexicana. Actúa el Balón de Oro de la Liga Mexicana. Entonces, yo creo que los Tigres no necesitaban mucho. Monterrey se reforzó. Monterrey lo de siempre. Empieza a comprar delanteros, 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 delanteros. No sé cómo putas madres va a jugar, pero ellos compran delanteros. Va a jugar con la 4-2-4. Sí, no. Y aquí lo más grave, ese punto sí hay que recalcar. Andrada está lesionado y el Manoshuangas pinta para ser titular en los primeros partidos. El Manoshuangas, mi hijo. Eso es de preocuparse. Es ahí donde tienes que ponerte a ver. ¿Sabes qué? No tengo portero titular. Me ficho otro portero que dé garantías, güey. Y aparte el Manoshuangas cobra bien puto caro, güey. Dijeras, es un vato que cobra barato. Por eso no lo agarró Juárez, güey. Porque cobra bien caro. Pero, güey, ¿cómo le hacen estos cabrones? ¿Qué pinches agentes tan chingones han de tener para cobrarle la nota que cobran y ser tan malos? Es que, mira, lo de Hugo González fue muy cagado porque Hugo González estaba en América de suplente de Moisés Muñoz, güey. Llega Marchesin y los dos dicen, a la verga, yo me voy. Y de repente lo contrata el Monterrey como titular, güey. O sea, de ser banca de la América a ser titular en Monterrey. Esa es lo que yo te decía, güey. El América viste. Sí, o sea, viste. Entonces, termina siendo titular en Monterrey. Sabemos que en Monterrey no lo quieren porque es un portero que ofrece muy pocas garantías. Entonces, yo creo que en ese aspecto Monterrey le va a sufrir un poquito en su zona baja. Adelante está muy bien todo, pero atrás creo que tiene las patitas flacas. Pero aún así no deja de ser la nómina más cara de México. Y creo que por ahí Monterrey. Platícame. Digo, ya, ¿qué otro equipo podemos tocar? Lo importante. Toluca, si quieren lo de Toluca, que son muchas bajas, son muchas altas. Lo mismo que yo que te dije hace rato. Yo creo que cuando contratas a tantos de putazo, te puede costar un poquito de trabajo. Necesitas, o sea, la gente de Toluca debe de entender que al menos este torneo es de chocolate para ellos. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Vamos a ponerlos a jugar. Vamos a entenderle a su estilo de juego de cada uno. Están reestructurando. Ajá. Y de ahí, ya partiendo de eso, ya armaron un avance a este torneo, güey, para que me clausura. Porque a mí me salen muchos. Ah, es que trajeron gente que conocían a Chambriz. Sí, cabrón, pero el cabrón ese no conoce a sus compañeros, no conoce. Porque prácticamente todos son nuevos, o muchos van a ser nuevos. El portero va a ser nuevo, el delantero va a ser nuevo, el lateral va a ser nuevo, el medio va a ser nuevo, el extremo va a ser nuevo. Entonces, realmente, son muchos nuevos. Vámonos al FIFA de nuevo, no van a tener química. No hay links verdes. No hay links verdes. Entonces, por ese lado, creo que Toluca, yo no lo metería en mis candidatos. Los cinco favoritos para ganar la Liga Mexicana. Pues, creo que... Del cinco al uno. El número uno, del cinco al uno. Del cinco al uno. Para mí, sigue siendo Pachuca. Pachuca, tú me dices Pachuca. Pachuca, viene siendo Monterrey. Monterrey cuatro. Pondría a lo mejor a... ¿Quién te gusta? No, ¿sabes qué? Se va Pachuca, Atlas. Pachuca, Atlas. Monterrey. Monterrey. Tigres. Tigres. Y América. Y América. Esos son mis cinco. El mío es un poquito diferente. Y te voy a explicar cada uno de ellos. Yo veo a Pumas en número cinco, güey. Yo. Y mira que yo los odio, güey. Y todo mundo aquí sabe que yo odio a los pinches Pumas. Pero yo creo que de esta manera como se reforzaron más la inercia que medianamente tenían. Porque realmente sí habían hecho mucho con pedacería de Brasil. Con panaderos de Brasil hicieron mucho. Ahorita, de verdad, quitando que les quitaron a Talavera. Que creo que ahí van a adolecer un poquito. Podría decirte que es una de las mejores ofensivas del torneo. Pero es que volvemos a lo mismo, güey. Monterrey. Siendo de las mejores ofensivas del torneo. Sigue sin trascender. Por eso, pero está mejor dirigido Pumas, güey. Lo mismo va a pasar con Pumas, güey. Porque tú ponte a ver los partidos de Pumas. Eran prácticamente salvados por Talavera. Sí. Pero ahorita van a tener mejor ofensiva. Van a tener mejores jugadores. Y yo creo que en este momento Lini es más técnico que Bucetich. Creo que Bucetich. No, más técnico que por el, te digo, de 18 técnicos. Es más. Es mejor que al menos 15, güey. Que varios, que varios. Top 3 de directores técnicos. Yo a Lini creo que sí le... Bucetich creo que son esos que viven mucho del nombre, güey. O sea, de que hice la tarea hace un chingo de tiempo y de eso sigo viviendo. Le tocó una buena camada de rayados. De rayados. Y sigue viviendo con el chelito, con el chupete, todos ellos. O sea, creo que sigue viviendo de eso. No creo que sea tan buen técnico. Ese es mi pensar. Obviamente tiene su lugar en la historia del fútbol mexicano. Pero creo que es un técnico un poquito desactualizado. Obsoleto. Entonces, yo veo a Pumas en 5. En el 4 veo a Atlas. ¿Por qué no lo veo más arriba a pesar de que prácticamente es el mismo equipo? Porque estadísticamente está muy cabrón que sea tricampeón. Nunca ha habido un tricampeón en torneos cortos en la Liga Mexicana. Y sería mucha, mucha, mucha suerte que se repitiera. Que sea el Atlas. Porque tampoco. Porque ahí sé que ser sinceros. El Atlas gana el bicampeonato. Pero tampoco es que el Atlas haya arrollado a todos los equipos. Y haya sido inmensamente superior a todos los equipos. Trabajó bien. Es justo vencedor. Es justo bicampeón. Pero yo no lo veo como, por ejemplo, el Bayern en... O sea, nunca fue arrollador. No fue de valdador en la victoria. O sea, yo no lo veo como el Bayern en Múnich en Alemania. Que dices, estos güeyes van a ganar hoy, mañana, pasado y pasado. Es el rival al de ser. No lo veo así. Yo no creo que Atlas. Pero bueno. Obviamente ser el bicampeón al tener la misma base. Está en la conversación. Lo queda un cuarto. En tercer lugar, yo meto al Monterrey. Sí. Independientemente de todo, es la plantilla más cara de México. Tiene buenos jugadores. Tiene un técnico que, bueno, es experimentado. No se me hace tan bueno, pero es experimentado. O sea, yo creo que cuando tienes una buena plantilla, con que sepas cambiar los ánimos en los jugadores, creo que por ahí te pueden... Y muchos se van a querer meter al Mundial. Entonces, creo que van a dar el... El no de pecho bastante. Después me voy con los Tigres. O sea, creo que los Tigres siempre van a ser candidatos. Cuando tienes a Guiñac. Cuando tienes la plantilla que tienen. Miguel Herrera. No sé, no sé. No me acaba de convencer. Pero bueno, ahí están. Y yo, en el número uno, sí pongo a la América. ¿Por qué? Porque es mi podcast y me vale verga, güey. Yo voy a poner a... No, no es cierto. Y o sea, yo entiendo, yo creo que la América se refuerza con uno de los mejores jugadores en los últimos años de la Liga Mexicana. Obviamente, también puede pasar que no veamos esa versión. Que ojalá no pase. Pero es que se están juntando muchas cosas. Mira, a final de cuentas, la América ya tiene un esquema de juego. Lo único que le faltaba era un cabrón que la... Un cabrón que metiera... Y el cabecita, pues bien que mal, conoce la cancha, conoce la ciudad, va a tener a lo mejor mejores instalaciones, va a tener mejores... Tiene cosas más a favor jugando en América que jugando en Cruz Azul. Sí. Y aún así en Cruz Azul la rompió. Entonces, yo creo que esto, la cuestión de que es el último torneo que se juega en el Estadio Azteca... Creo que tiene esta... Son esas historias. Son esas historias que... Es como de vamos a despedir a la Azteca con un campeonato de América. Vamos a despedir a la Azteca con la 14, güey. Entonces, yo creo que... Sí, o sea, realmente, si nos vamos a argumentos, creo que los tres primeros están muy parejos. O sea, yo creo que Monterrey-Tigres... Van a ser muy buenos agarrones. Van a ser muy buenos agarrones. Es que incluso yo veo equipos que también se pueden meter ahí. Por ejemplo, Pachuca se puede meter por ahí, porque, digo, prácticamente el mismo equipo. Por ahí podrías meter a Toluca con su nueva alineación. No sé, a lo mejor los Bravos también, güey, porque no deja de ser que Darby Machís viene de ser... Sí, Darby Machís viene, o sea, y que viene Dueñas, y que viene, o sea, los Bravos. Pero yo creo que a los Bravos no les va a alcanzar tanto como para meterse. Mira, tú toma en cuenta esto. Talavera. Talavera. Dueñas. Dueñas. Y Machís. Más el equipo que ya tenía, que no era malo, malo. Entonces, creo que tienen un... Por ahí pueden dar la campanada. A Liguilla si llegan. Yo de eso sí lo firmo de una vez. A la Liguilla si llegan. Ya, ya, ya tiene... Estas declaraciones ya... Están en video. Ya están en video. Y ahora sí que ya te chingaste, te va a tocar respaldarlas cuando va en último lugar. No, vas a ver que sí. Me rapo si no llegan los Bravos a... A ver, a ver, a ver, a ver. Deja de estar diciendo mamadas. Me rapo si los Bravos... A ver. No llegan a Liguilla. Este pendejo se va a rapar, y yo, güey, lo voy a rapar personalmente si los Bravos no llegan a Liguilla. En un en vivo. ¿No repechaje? No. Liguilla. No, repechaje. Ah, sí, güey. O sea, si pierdan el repechaje... No, o sea, es que pasando el repechaje, güey, pasas a la Liguilla, ¿no? O sea, entre los 12 primeros. Sí, mira, en los 12 primeros ya está. O sea, tú... Pero sí va a llegar a la Liguilla. Pero para llegar a Liguilla tienes que ganar el repechaje. Ajá, tienes que llegar a los 8. Entonces, tú, ¿se mete a Liguilla? Sí. ¿Va qué va? Ya está la apuesta. Si no, rapa. Si los Bravos no llegan a Liguilla. Yo también voy a hacer una apuesta. Yo... Pero mi apuesta... Es que no sé si es apuesta. Es más una cuestión de entregarle al universo mi alma, mi ser y todo lo que tengo. Si la América es campeón, me rapo. O sea, si la América... O sea, yo le estoy dando al universo... Le estoy ofreciendo mi cabello a cambio de que haga campeón a la América. Ok. Se me hace un precio... Está muy barato, ¿no? O sea... Güey, o sea, digo, tengo poco cabello, pero... Sí, es lo que yo estoy ofreciendo. Pero es honesto. Es poco pero honesto. Es que, a ver, yo no le puedo... No puedo ponerme así. La América va a clasificar a Liguilla. No le puedo contar eso. Tú, Virginia, Ana... No se la perdí. La vamos a dar. Entonces, yo voy a ofrecerle eso al universo. Claro que igual y... Y en el transcurso de los días, igual y si se... O si el cabecita queda campeón de goleo. ¿También? ¿También juega? Un 2 por 1. No, güey. Es que a mí no me importa que quede campeón de goleo. Yo sí quiero el campeonato de Miami, güey. O sea... Porque, miren, mi cabellera la voy a ofrecer si México pasa al quinto partido. Sí. Mi cabellera la voy a ofrecer si México... Digo, si... Si México le gana a Argentina. Yo creo que también... De una vez la ofrezco. Si México le gana a Argentina, me rapo. Ya de una vez. De una vez está esa apuesta. Y, obviamente, si la América es campeón, me rapo. Entonces, ya son tres apuestas, güey. O sea, ya son tres ofrecimientos. Ya es justo, ¿no? Yo ya estoy metiendo muchas, 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 muchas. Una se tiene que dar, güey. Una. Y si no, pinche vato salado, güey. Te ofrecemos a ti en la pirámide, güey. Te ofrecemos a ti en la pirámide. Entonces, creo que va a ser un buen torneo. Hay que recordar que va a ser diferente por el Mundial de Qatar. Se va a jugar sin fechas FIFA. Cuando haya partidos de los seleccionados, los equipos tienen que prestarlos. Sí. Y se chingan y juegan con lo que tienen. Hay, obviamente, equipos como América, como Monterrey, como Tigre. Serán los que están más perjudicados. Porque digo, Pumas no tiene ningún seleccionado. Pues ellos, ¿qué les preocupa? Chivas, por ahí también tiene un club. Dos o tres, Alexis. Y a lo mejor se anda metiendo Benene Beltrán. Benene Beltrán, por ahí se puede meter. Pero realmente, los equipos que creo que más la van a hacer. No, y no te creas una de esas, si Alan Mosso la rompe en Chivas. Alan Mosso, Alan Mosso. Porque Chivas es muy buen escaparate para seleccionar. Sí, es más escaparate. Es más escaparate. Ahora, de la parte, por ejemplo, de Chivas. ¿Hasta dónde crees que va a quedar Chivas? Pues se va a meter a la liguilla. No, se van a meter a la liguilla, según tú, güey. O sea, ya metiste cinco, que son tus favoritos. Ya metiste a Bravos. Bueno, arrepechaje fijo llega. Porque pues llega más de la mitad. Más de la mitad se mete arrepechaje. Entonces, arrepechaje. Es que es muy fácil, güey, trascender en la liga mexicana. A ver, no, trascender no. Lo que no tiene es quedar como campeón. Es muy complicado. Pero pasar de fase, güey, pues está más fácil. Se acaban 17 jornadas y se juega otro mini torneo con los menos pendejos. Los menos pendejos, ¿eh? Porque no los más chidos. Entonces, Chivas se mete arrepechaje. Chivas llega a arrepechaje. Y si anda medio entonado, se mete a la liguilla. Pero no pasa de unos cuartos de final. Yo siento que a Chivas le falta refuerzo. Yo creo que a Chivas ya no confía en su directiva. Salvo esta semana que empieza. Vamos a ver qué pasa. Y yo sí veo, por ejemplo, lo de cadena también. Como de que siento que puede ser un bomberazo. Que se le puede acabar el gas. O sea, yo... Es que me da cuenta que necesitas traer a un cabrón con huevos que diga, ¿sabes qué? Necesito a estos jugadores y no yo no puedo hacer mi trabajo. Independientemente porque Chivas es un equipo donde hay mucha presión. Chivas, aunque es un equipo pitero que va por la media tabla, por alguna extraña razón tiene presión de que quieren que juegue cosas que no puede jugar y que entregue resultados que no va a entregar. Entonces, yo creo que cadena... Yo soy de la idea de que cadena sale a mitad del torneo. Sí. O sea, yo creo que no va... Yo también pienso... No creo que los resultados no se le van a dar y va a terminar saliendo... Y lástima porque él es el chivo expiatorio ahorita, güey. Sí, ahorita... Porque Peláez no lo quería, ¿eh? Peláez no lo quería ahorita... Hay un desmadre también en la directiva de Chivas. A Mauri no sabe ni lo que hace. A Mauri no quiera a Peláez. Peláez no quiera a cadena. Cadena no quiera a fulano de tal. Y entre no quererse, güey, haces una cadena de... De nadie se quiere, güey. Y la cosa es que aquí nadie, ni su esposa, güey, quiere el pollo briseño. Sí, güey. Ni su esposa quiere al pollo, ni Peláez quiere al pollo, ni sus jugadores quieren al pollo. Las cosas que... Ni el pollo se ve al espejo y se escupe, entonces sí. No mames, güey. Pobre cabrón, güey. Está de la verga, güey. El vato es guapo, es rico y aún así le pusieron los cuernos. ¿Qué le espera a uno, güey? O sea, de verdad... No mames, güey. O sea, cuando ves ese tipo de caos, dijeras, güey, le pusieron el cuerno a Marco Fabián, güey. Y dices, bueno, es Marco Fabián. A Carlos y dices, órale, va, o sea, lo entiendes. Dices, güey, pues sí lo querían por su dinero y ya después se atravesó un vato así. Pero, güey, el cabrón parece modelo. El güey no juega un minuto en la liga, güey, pero sale en toda la publicidad de Chivas, güey. Toda la publicidad, güey. Es como aspiración. Ah, yo si me pongo la de Chivas no va a ver cómo fue el briseño. Me voy a ver cómo es ese güey. Y entonces es como, no mames, ese güey le pusieron las cuernos, qué pendejo. Pero bueno, amigos, eso... Qué cook. Qué cook. Realmente, imagínense, si él no se pudo librar de las mujeres malas. Qué nos espera a nosotros. Qué nos espera a nosotros. Por cierto, tú, tú que sabes quién eres, chinga tu puta madre. Hoy y en el próximo podcast. Yo también sé quién eres. Yo también sé quién eres. Bueno, amigos, vamos a abrir una nueva sección al final de este podcast donde vamos a mandar saludos porque últimamente me lo han pedido mucho en YouTube. Pongan aquí... Ah, yo pensé que esos eran todos los saludos que ibas a mandar. No, güey. Tú, 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 chinga tu madre. Tú ya sabes quién eres, sabes que vives en Ecatepec. Y chinga tu madre. También tú creo que se la mandas tú. Pero, aparte de eso, manden su saludos para que los estemos así. Al final de todos los podcasts vamos a estar mandando saludos a quien... A los cuatitos de provincia. A los cuatitos de provincia y a ya dos, tres güeyes que manden saludos interesantes. Esto fue todo, amigos. Pláticas del mal, ya se las saben. Yo soy Mike Máquina del mal. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mike Máquina del mal. En Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en OnlyFans. Y yo soy el ángelo y yo no tengo... Para que me sigan. Así que me estén chingando. Así que a mí no me estén diciendo de acuerdo. Y nos vemos. Vamos a hacer un siguiente podcast. ¿Cuántos podcasts vamos a grabar la semana? Yo digo que ya dos. Ya vamos a tener fútbol. Dos de ley. Y vamos a estar haciendo unas... Vamos a ir al estadio el sábado. A la América Atlas. A la América Atlas vamos a estar haciendo. Vamos a estar grabando videos de mí jugando fútbol. Un crack. La cosa más triste, pero necesitamos traer un poquito de comedia al canal. Entonces vamos a grabar acá. Voy a ver más contenido en YouTube. Necesito dinero. O sea, la neta es que por eso lo hago. Por eso compartan, activen la campanita, suscríbanse. Para que me haga rico y pueda hacer más videos. Porque entonces ya podemos tener más gente aquí. Más gente aquí. Le puedo pagar un poquito más. Porque ahorita... Entonces es muy... Porque yo soy mercenario. Si a mí no me pagan, yo no vengo. Yo me voy, ¿eh? Pero bueno, amigos, nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.